Después de que Javier Milei obtuviera la victoria sobre Sergio Mas en la contienda electoral argentina, para el Instituto Boliviano de Comercio Exterior habrá un cambio importante en las relaciones comerciales con Argentina, siendo este uno de los principales socios económicos para el país. Sin duda alguna va a haber consecuencias, sobre todo en el plano comercial y económico. Argentina es un gran socio comercial desde el punto de vista de la exportación y la importación para el país. Esto podría impactar desde el punto de vista de la menor compra de las exportaciones de Bolivia, pero también de la baja en las remesas y con ello la disminución de dólares que lleguen desde la Argentina a Bolivia. También se habla de que podría el sinceramiento de precios devengar la importación de inflación, hacia Bolivia y la disminución del contrabando. Esto último podría ayudar, beneficiar a la producción y al comercio legalmente establecidos en el país. Gracias. 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 Gracias.